Me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa. ¿Cómo alguien que llega a la final se ha enfrentado a esas polémicas, a ese odio, a ese hate? Tenerme al margen, protegerme de todo eso y llegar hasta donde quiero llegar. La noche nuestro compañero Eris Cerezo pudo captar las primeras reacciones instante después de que su hija se proclamara representante oficial de España Eurovisión. Ahora mismo no sabemos ni cómo estamos. Estoy muy feliz por nuestra hija. Es una mujer luchadora, mi hija, y bueno, y aquí ahora está el fruto de todo ese trabajo, esfuerzo. Se parece su madre. ¡Ay, qué bonito! Pero es que nuestro compañero Eris Cerezo, anoche, después de alzarse con el triunfo, estuvo hablando con ella y quiero que veáis lo entera que estaba y lo contenta que estaba, evidentemente. Gracias. Me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa, con muchas ganas de prepararme para esa aventura que nos espera. ¿Cómo alguien que llega a la final se ha enfrentado a esas polémicas, a ese odio, a ese hate? Tú tenías una decisión muy clara. Sí, mantenerme al margen, protegerme de todo eso y estar concentrada para lo realmente importante que es transmitir desde donde yo quiero transmitir y llegar hasta donde quiero llegar. Bueno, qué maravilla. Un beso, Francisco, Mari Carmen y Sara. Enhorabuena por esta victoria de vuestra hija. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!